El caso que hoy investigaremos se inicia en enero de 2019, cuando el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, toma acciones en contra del corazón económico de Venezuela, la empresa petrolera. Más de un año después, se comenta que Trump podría apretar aún más esa tuerca. Hemos retomado nuevamente la cola en los días de la semana que no están colocando combustible, porque las colas se hacen demasiado largas y no es posible que coloquemos combustible. También tenemos otro problema, que nos ponen 30 litros, 40 litros, y esto no nos dura ni 15 días. De tal manera que en la semana que dicen que van a colocar gasolina, las estaciones no colocan gasolina porque no les llega. Y eso hace que las colas crezcan de una forma exorbitante y no permite que los demás, porque también siempre le ponen a 50, 60, a 80 vehículos máximos. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con las nuevas sanciones que se aplicarían a PDVSA? Se asoman nuevas sanciones contra PDVSA. ¿Qué significa eso para el común del ciudadano? ¿Qué significa eso para el país? Bueno, significa que dichas sanciones van a tener su efecto, en este caso, en forma, por así decirlo, directa a la población venezolana. Dado que el nuevo marco de sanciones compromete a las importaciones de diésel y también gasoil y full oil, que es lo que se consume básicamente en el transporte, sobre todo el diésel, en el transporte colectivo, en el transporte público, además también en los transportes de cargas de alimentos, y, bueno, sobre todo los alimentos que se traen del interior del país. Entonces, bueno, como todo el mundo sabe, los combustibles, dicen, son los derivados por destilación y refinación del petróleo crudo. Y entonces, por supuesto, esto no afecta para nada al sector o a la élite propia del gobierno, sino que se transmite directamente a la población, porque, bueno, si hasta ahora hemos pasado penurias con el suministro, la escasez de gasolina, ya usted se imaginará entonces el transporte público, ojo, y también el transporte de carga pesada, básicamente en cuanto al rubro de los alimentos, porque el diésel es el combustible que moviliza a tales unidades de transporte. Entonces, bueno, yo considero que aquí los Estados Unidos realmente, si quieren presionar al gobierno o a PDVSA, no debería ser por tales acciones, porque al gobierno, como dije antes, y a los dirigentes políticos del oficialismo, en nada los afecta. Entonces, eso dejando claro, por supuesto, de que las sanciones salieron después de la crisis, no es que las crisis se hayan originado desde las sanciones, porque en las sanciones tenemos solamente 18 meses, en enero del año pasado, mientras que la crisis de la producción petrolera viene en el año 2004, y la bajada también en la capacidad de refinación viene prácticamente en el 2011, se está acá en forma ininterrumpida, o sea, ha sido producto de la ineficiencia e ineficacia y la falta de mantenimiento también del parque refinador que nosotros tenemos en Venezuela, que lo constituyen seis refinerías. Sobre PDVSA hay unas sanciones, el gobierno ha señalado que son esas sanciones las responsables de lo que está ocurriendo con PDVSA, y además se asoman nuevas sanciones contra petróleos de Venezuela. Esto no afecta realmente al ciudadano de a pie, al ciudadano común y silvestre. Bueno, eso hay que decírselo a Nicolás Maduro, que eso se resuelve mañana mismo por su renuncia, y ya los ciudadanos comunes y silvestres no pasarán los tragos que estamos pasando. No es así, porque esto es como un chantal de decir, afecta al ciudadano y por lo tanto tiene que cargarse un narcotraficante colombiano, sedicioso, psicópata, como esas pandillas que cargan ellos en el poder. Las sanciones que hasta ahora se habían aplicado, si habían afectado a PDVSA, si habían afectado realmente al país, o no se habían podido percibir, o la ciudadanía no había podido percibir de forma directa las sanciones contra PDVSA. Sí, no se había afectado directamente a la población hasta ahora, porque habían restringido un poco, por supuesto, nuestra capacidad de exportación, en el sentido de que establecieron sanciones para las empresas transnacionales e incluso para algunas empresas públicas que se atrevieran a comprarnos nosotros combustible o crudo convencional, por decirlo así. Y entonces, bueno, la afectaban ellos. Por lo demás, PDVSA tenía unos inventarios bastante interesantes que pasaba desapercibido cualquier contingencia, por muy coyuntural que fuera. Entonces, hasta ahora no había sido trastocada, ¿verdad? No había llegado lo que yo llamo a las puertas de PDVSA. Pero en estos momentos solamente ya llegó a las puertas de PDVSA, entró a la industria petrolera, y entonces la situación es, por supuesto, mucho más dramática, ¿no? Porque no solamente se trata, de hecho, se trata también de personal técnico que ha emigrado, el éxodo de personal técnico calificado que se ha ido de petróleo a Venezuela para otras empresas petroleras en otros países, como el caso de Ecuador, de Arabia Saudita, de Qatar y de Kuwait. Los, ¿qué te puedo decir? Mira, los gerentes y los segundos a bordo de las seis refinerías que tenemos en Venezuela, hasta hace dos años, todos ellos se fueron. Por eso tuvimos la voluntad de trancar la calle, porque fue la solución. Porque si no lo hacemos así, entonces, estamos esperando a ver si algo puede medir, porque si no, vamos a volver a trancar. Y venga quien venga, porque ya yo tengo ya aquí 15 días ya. En Venezuela están tratando de arrancar dos catalíticas, la de Cardón y la del Palito, en las cuales han fracasado, sigan pasando, sigan fracasando dos catalíticas nuestras, que son tecnologías norteamericanas, no existen en el país, el conocimiento y las herramientas para poderla arrancar eficientemente. Al contrario, se está ocurriendo un riesgo enorme de pérdida de vidas humanas por siniestralidades que pueden ocurrir, y ustedes vieron lo que está pasando en Morrocoy, que van a matar el parque, de seguir esa situación en el Palito, esa desesperación de estos tipos, de querer sacar 20, 30 mil barriles diarios de gasolina, van a matar el parque en Morrocoy de manera irreversible. Nosotros calculamos entre nueve meses y un año que continúe esta situación. Ya la pararon anteayer otra vez la catalítica del Palito, la de Cardón la pararon el sábado, porque, repito, no hay manera de que esta catalítica funcione. ¿Se está produciendo gasoil en Venezuela? Sí, se está produciendo, pero no todo el que se debía producir. El diésel y el gasoil que se están produciendo no llega a 60 mil, a 50 mil barriles, 40 mil barriles. Venezuela está ahorita consumiendo solamente en ese transporte 70 mil barriles. Entonces, está disponiendo de los inventarios que tiene. Pero, por supuesto, repito, a través de que pase el tiempo, eso los puede ir reponiendo. Lo que pasa es que, dentro del marco también de ese nuevo esquema de sanciones, Estados Unidos piensa, entiendo yo, algo grave, que es poner fin a las exenciones, a las sanciones venezolanas de seguir recibiendo petróleo venezolano, productos venezolanos, a ciertos países o con ciertas muy particulares empresas. Ejemplo, esa exención la tiene hasta octubre, la tiene Repsol de España, ENI de Italia, la de India, la Indian Reliance Industry, la de Tailandia también, la Rovnev de Rusia. Entonces, y eso todo pasa, por supuesto, por la oficina de control de activos extranjeros. Entonces, a partir de octubre o del último octubre, entrando, eliminando esas exenciones que se hicieron en cuanto a las sanciones para estas empresas, ya no existirán. Y entonces, bueno, será muy difícil. Habría que preguntarle a ENI si está dispuesta a seguirle comprando y suministrando a Venezuela lo que le ha estado comprando y suministrando, y lo mismo a la Repsol, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa se pone bastante, bastante pediaguda, por decirlo algo así, para finales de año. Los expertos aseguran que, de concretarse estas nuevas sanciones contra PDVSA, podrían haber consecuencias insospechables en el transporte de alimentos y medicinas. Gracias por su compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!